El avión El avión El avión El avión El avión La compuerta 1 Encerrada Dentro del garaje El avión La compuerta 2 Es la que está sujetando el avión 20 metros, 20 metros, 20 metros es el total de componentes, hay una parte que está encastrada, hay una parte que está encastrada. Pero más o menos de las 6, el lago está a las 24, eso es un tramo de compuerte y grado. Aquí hay otras cosas encerradas, estamos haciendo un remate de pintura, eso también es un dique seco, podemos utilizar la de dique seco.